¡Hola a todos! Buenas tardes, esta es la sesión 3, Wednesday, April 22, 2020. Hoy vamos a trabajar con nuestro cuaderno, notebook, nuestro activity book y nuestro foldable. Bien, esta es nuestra última clase de la semana y ya te vería hasta el siguiente lunes. ¿Bien? Vamos a escribir en nuestro notebook el siguiente texto. No olvides escuchar el audio. ¿Qué es un personaje? Los characters son las personas y o animales que tienen diálogos y les suceden eventos durante el transcurso de una historia. Por ejemplo, en la historia de Hansel y Gretel hay tres characters. Hansel, Gretel and the witch y la bruja. Contesta la siguiente pregunta. ¿Quién es tu personaje favorito de la historia de The Tortoise and the Hare? No olvides escribir la pregunta y la respuesta en tu notebook. Recuerda que tienes que tener tu activity book y tu notebook contigo para estas clases. ¿Por qué tú haces ejercicios? Como en la clase, igual que en nuestro clase. Ok, vamos a leer las instrucciones para el ejercicio 3. Ok, entonces, leer y escucha la historia. Luego, escribir los nombres de los personajes. Aquí encontramos una nueva palabra que es characters. Characters, fíjense que son estas personitas o en el caso de cuentos, pueden ser también animales que hablan y que participan. ¿Tú sabes cómo se llaman esos en español? Muy bien. Entonces, we are going to read. We are going to read. Vamos a leer. And we are going to listen. Y vamos a escuchar. Alright, ready? 1, 2, 3. Module 8. Track 43. Lesson 1. Activity 3. Once upon a time, there was a girl called Little Red Riding Hood. Take this basket to your grandma, Little Red. But don't talk to strangers. The big bad wolf saw Little Red. Where are you going, Little Red? The wolf hid Little Red's grandmother in the closet. Grandma, why are your teeth so big? The hunter rescued Little Red and her grandmother. The big bad wolf went back to the forest. And they lived happily ever after. The fox, what's going through? The univers look. Let's go see. The fuck will know that? THE many times after $ forest, which is a perpet覆ison. Els jerk. You centerigmatized octopus. You center versus it. And they rewrite for the birth. But what are you going to miss the source of little red and guy? What are you going to miss? Well, at the end of that bitch, you were doin'Our girlfriend. Then, where are you going to obsess on what she was doing? Basket, forest, heat, hunter, strangers, feet. One more time. Basket, forest, heat, hunter, strangers, feet. Let's go.